Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy vamos a hablar acerca de los colores, ¿ok? Y hemos hablado ya del amarillo, ahora vamos a hablar del color azul. Vamos a recolectar nuevamente objetos de la casa y lo vamos a guardar en una canastica. Miren lo que yo encontré, una bomba de corazón azul y al monstruo come galletas, ¡qué lindo, ¿verdad? Y vamos a recolectarlos y los vamos a guardar en una canastica para luego hacer una actividad súper linda. Vamos a guardar y ahora miren lo que tengo acá, la lluvia. La lluvia la vamos a colocar, también vamos a usar con nuestra crayola. Miren lo que tengo acá, voy a coger mi crayola y voy a seguir el caminito, miren, de la lluvia azul, azul como la lluvia azul. Miren, sigo mi camino nuevamente hasta el final. Y así voy a hacer toda la actividad con mi dedito, con mi pinza y con mi crayola. Ahora miren lo que voy a hacer. Sobre mi nube voy a colocar algodón. Suave, suave, el algodón es suave. Y vamos a darle información sensorial a nuestras manos, a nuestros dedos y a nuestros brazos. Vamos a colocar un poco de pegante sobre nuestras nubes. Con ayuda de mi dedito voy a distribuir el pegante y voy a empezar a pegar mi algodón. Si tienen pintura azul, genial, porque pueden pintar el algodón y lo colocan sobre la nube. ¿Ok? De esta manera. Lluvia, lluvia, yo te quiero ver, azul, 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 yo te quiero ver. Y vamos a mirar que nuestros objetos azules van a quedar guardados, no olviden, en nuestra canasta. Un abrazo y un besito.